El Lockheed SR-71, también conocido de forma extraoficial como el Black Bear, es un avión de reconocimiento estratégico de largo alcance. Fue desarrollado por Black Head como Black Project, es decir, un proyecto de alto secreto. De hecho, era un avión pensado para evitar radares, aunque distaba mucho de ser completamente invisible. Tenía una cabina para dos tripulantes, medía 32,7 metros de longitud, 16,9 metros de envergadura y tenía una altura de 5,6 metros. Fabricado por los estadounidenses Lockheed, surcó los cielos desde el 22 de diciembre de 1964 hasta 1998, cuando fue retirado. Hasta el día de hoy, es el avión más veloz del mundo, ya que puede alcanzar 3,32 Mach. ¿Y qué quiere decir esto? Que puede alcanzar un poco más de 3 veces la velocidad del sonido. ¿Y si te dijera que existe un registro militar que habla sobre 21 o más objetos voladores no identificados con un diámetro de 100 metros y que fueron capaces de superar 15 veces la velocidad del sonido? Suena a ficción, pero esto realmente ocurrió. Y exactamente, un 19 de mayo de 1986. Estos hechos fueron avistados por docenas de testigos, tanto civiles como militares, en cuatro estados de Brasil, lo que obligó al Centro de Operaciones de Defensa Aérea, CODA, a un despliegue de 5 aviones de combate de la Fuerza Aérea para interceptar a los presuntos invasores. Hablamos de la noche oficial de los OVNIs. Mi nombre es José Luis, y junto a Marcelo Moya y José Eugenio Ford, te esperamos este jueves 21 horas por Ufolix. ¡Gracias! 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 Gracias.